¿Lista? 1,2,3. Siempre me aplaudí y ya. A ver, sueles aplaudir. Voy a contar hasta 3, aplaudes. Es que hago esto, pero ¿sabes como? No te alfines. ¿Cómo? Bueno, ok, otra vez. 1,2,3. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Dalia Rodríguez. Otra vez están invitadas porque yo les prometí a ustedes que estos días antes de regresar a clases nos íbamos a divertir mucho. Así que bueno, ya hicimos el video en vivo, que fue la primera parte. La segunda parte ya nos vieron. Bueno, vieron a Dalia romperme huevos en la cara porque yo no. Dice nada, ¿verdad? Malito video. Lo disfrutaste, lo disfrutaste. Muchísimo. Yo lo di, lo di. Pero tengo miedo a este. ¿Por qué? Este va a ser el bueno. Este va a ser el mismo juego. La venganza. La total venganza, bueno, quién sabe. Pero bueno, vimos este video. A Dalia a mí nos gustó mucho. Y dijimos, bueno, lo podemos acoplar, lo podemos usar. Y como también los dos queremos ser un poco más blanquitos. Por fin. Por fin. Por fin se nos va a hacer. Blanquearnos. Entonces, bueno, vamos a jugar a este pequeñito juego. Preparamos. Ustedes ya lo han visto. Preparamos 10 preguntitas que Jorge Ochoa... Asómate, Jorge, a ver la cámara. Oye, que si te penaste. Sí. Diferente. Como ya está trabajando y ya es una persona decente. Pues oye, ya. Me hace falta tus videos. Ya, luego te das tu video. Ya. Ahorita es nuestro ojo. Se quedó ahí. Se ha engañado. Bueno, entonces, Jorge nos va a leer las preguntas y si la pregunta es una pregunta como de alguna característica de nosotros trabajando en el laboratorio en todos los años que íbamos de conocernos, en caso de que esa característica corresponda a Dalia, pues entonces Dalia pondrá su cabecita en este cojín y en caso de... yo la voy a ayudar. Y en caso de que yo sea, tú me ayudas a poner mi cabecita en el cojín. Y te agarraré mucho cariño. Y mucho cabello. Ahí va el espejo. Y lo haré. Pero obviamente que estos cojines van a tener que estar llenos de... Harina. Maicena. Fécula de maíz, maicena. Fécula de maíz. Bueno, fecule de maíz. Que creo, es que no sé, yo dije la harina, si no la tragamos no hace daño. Este también. Bueno, quizá. No, yo no. Entonces, de todas maneras ya mis cojines ya les toca la lavandería, así que de todas maneras dijimos, antes de mandarlos, vamos a aprovechar para hacer un puerquero. Entonces, si ustedes están listos, que pues ustedes sí, ustedes vale, nosotros estamos listos para esta montañita. Ay, tengo mucho miedo. Pero bueno, ahí te va tu montaña. Tú me dices cuando ya. Ya. No, vamos a repartir el contenido de esta maicena en dos montañitas iguales. Es un montón. Deja la agua así como, como los albañiles. Le da un agujerito. ¡No! Te voy a echar. Dale, eso se va a convertir en un se golpean con harina, si te digas. Fécula de maíz. Déjate, choma. Lo puse, lo puse. Ah, ya, para. Mira, no, acabo y nos está pagando. Ay, no, este es el fin de semana más divertido de mi vida. Todos lo estamos grabando el mismo día, ¿eh? Ustedes no saben la cantidad de veces que nos hemos tenido que bañar. Bueno, yo. De limpiar el cuarto. De limpiar el cuarto, este cuarto. Y luego mañana viene mi mamá de visita y yo, mami, cuando vengas y veas la casa que está muy tirada es porque estuve yo triunfando en YouTube. Porque esto es lo que hacen los youtubers, que si queremos enseñar, aparte todos van a ser, bueno, estas no, pero muchas otras sí son preguntas como de que aprendizaje, esto va a salir muy mal. Si me muero o si dale, si te mueres asfixiada, ¿qué quieres que le digamos a tu familia que ni te está viendo? ¿Me verán? ¿Te verán? Me verán, me verán. Te van a decir, para eso no nos viniste a ayudar al tiempo. Exactamente. ¿Para eso te quedaste? ¿Para eso? Ya lo asombró todo mi cojito. ¿Para eso estudiaste? ¿Para eso estudiaste? Para poder responder estas preguntas. Bueno, no sé si me pasé. ¿Contigo? ¿Tú sí? ¿Contigo sí, verdad? Me pasé conmigo. Oye, no, así de paso. Es que me pasé conmigo. No, es que es mucho. Tú estás más caro, ¿no? Oye, aparte. Aparte, por lo que, ¿cómo es posible tanto tiempo de experiencia? Pues así te maquillas, nomás. Bueno. ¿Estamos listos? Ok. Ok, espera. Déjate agarrar. Yo te agarro de adreñado hasta entonces. Que yo no sé. Yo estoy y yo tú por accidente. Usted sabe que yo, miren. Aquí caí porque pues con la vida. Yo creo que ya, ¿no? Nos vamos agarrando. Ok, va. A ver, pero hay que acomodarnos. ¿Bien? Ajá, véanse cómo van a cruzar la mano. ¿Así? Sí, así. No, así. Tú por adelante. Ni agarrarse, ¿saben? No, yo creo que en su momento. Va, en su momento. ¿Pero acaso no va? Ay, no. Ok, ahí se me caí en la cara y no pasó nada. Ok, entonces en su momento. Sí, sí. De nada más, te hiciste muy bonita tu colita. Te la hiciste muy arriba, no la voy a alcanzar. Te voy a ganar de la patilla. Todo está perfectamente planeado. Ok. No empolvarme tanto, pero bueno. De por sí ya viene. Oye, te fuiste el labial rojo. Quiero ver cómo acaba de eso. Ya sé. Me va a cantar. Ok, entonces estamos listos. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Quién entró primero al laboratorio? ¿Quién es más consentido en el laboratorio? ¿Quién es más consentido? Los dos. ¿Los dos? Una, dos, tres. ¿Lero? ¿Quién procesa más muestras? ¡Dalia! ¿Quién siembra mejor? ¡Dalia! ¡No! O sea, apúrate, te estás muriendo. ¡Ay, me estoy ahogando! Pues así con tu nariz, sale mal y se muere. Hazle con tu nariz así. Y el moco. El moco empanizado. ¿Puedes hacer un clósofo a su moco empanizado? ¿Puedes hacer una perillita? ¡Ay, me salió un moco empanizado! Mis frases es... Es que le me han echado sin soplar adentro. Ahí va. ¿Quién explica mejor las cosas? No, no le soples, no le soples. Me está volando, yo también. Dice Jorge, a ver otra vez. ¿Quién explica mejor las cosas? Jorge Muñiz. Agarradme. Yo sí, porque estoy en la alberca. ¿Por qué juegan esto en las redes sociales? ¿Quién regaña más? Tú regaña más, yo soy muy buena. Sí. ¡Saca el aire por la nariz! Aunque se saquen pocos. Voy a morir aquí, auxilio. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién echa a perder más material? Sí. ¡Ya no! Hasta se te olvida y no lleva más. ¿Quién toma mejor las muestras? ¿Quién muestra mejor? Se me está besándole todas las dos dos queremos. Jorge, obviamente. Yo también siento que soy mejor en eso. Déjalo de vuelta porque ya se me desempanizó de ese lado. ¿Cuántas faltan? Creo que ya me las terminé. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Voltea, voltea la cámara. ¿Quién es el mejor coerfe de los dos? Obvio. Obvio. Tú, sí, obvio, ¿sí? Estás solita y tu soberbia, tundión. No. Espero que... Parecen donitas espolvoreadas. ¿Cocamos a las donitas? Voy a morir aquí. No mueras, no mueras. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Yo sé que también muchos de ustedes odiaban un poco a Dalia porque cuando me ayuda a evaluarlas en los exámenes... Mira, Jorge se está ahí. Jorge ya está tomando fotos y videos con su teléfono. Personal. Personal. Mira, asomate la cámara para que te vean ahora sí. Aquí está yo. Gracias, hermano, puñetos. ¡Qué bueno! ¿Y ahora cómo vas a limpiar esto? Yo no traigo ropa para la puñeta. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que se hayan divertido. Pues ahora también si quieres. ¡Adiós! Así quedamos después de nuestro tutorial de maquillaje. Síganos para más consejos.